Gracias estudio por este contacto informativo, el equipo reporteril de Promar Televisión se encuentra en el centro de la ciudad de Barquisimeto y conversamos con el ingeniero Nelson Torcate, director de la AMTT, sobre el incremento del pasaje del transporte público establecido en la Gaceta Oficial 43013. Escuchemos sus declaraciones. El primero es que la tarifa va a variar en un mínimo de 16 bolívares y un máximo de 18 bolívares. Por lo tanto, tendremos en las próximas horas, las autoridades municipales, tendremos que tomar la decisión de cuál es el monto en el cual queda fijada la tarifa en el caso de Barquisimeto, Caboal. Lo segundo, se ratifica por una vez más el pasaje exonerado para los adultos mayores. Eso es una norma ratificada en este exhorto. En tercer lugar, se ratifica el pasaje preferencial estudiantil, tanto para los estudiantes universitarios con la presentación del carné, como para los estudiantes de los otros niveles de educación solo con el uniforme. Igualmente se establece, como se han establecido en otros exhortos, el incremento del 20% sobre la tarifa fijada los días domingos, únicamente días domingos y feriados legales. Es importante resaltar que la tarifa legal en estos momentos es de 13 bolívares. Sin embargo, por efecto del efectivo, los transportistas la fijaron o la cobraron en 15 bolívares. Estamos hablando de que estos 16 es sobre 13 y no sobre 15. Eso es importante que la colectividad lo tenga en cuenta. Es decir, la tarifa oficial en estos momentos es de 13 bolívares. Aunque efectivamente la tarifa que está pagando la colectividad está en 15. Pero en esta nueva oportunidad nos están fijando la tarifa entre 16 y 18 bolívares. Además, el ingeniero Nelson Torcati son llamados a todos los usuarios de la ciudad metropolitana de Barquisimeto y Cabudare a estar atentos en las próximas horas para conocer cuál es el precio establecido del pasaje de transporte público. En la cámara de Emanuel Sorge, Alberto Díaz, Noticiero Promar.